Belinda está por estrenar nueva música y para que la espera no sea tan lenta ha dado algunas pistas de la temática de su nuevo disco. Lo que ha sorprendido es que la cantante ha colocado diversos elementos que sus fans han atribuido hacen referencia a Christian Nodal, su expareja. Pese a que terminaron su relación en 2022 e incluso el cantante de Regional tuvo su primer bebé con su actual novia, la argentina Kazoo, el romance entre Beli y Nodal está siendo recordado. Esto debido a que Belinda actualizó su foto de perfil y colocó una imagen de sus ojos, que aparentemente son los mismos que Christian Nodal, se tatuó en el pecho cuando eran novios. Otro elemento que llamó la atención fue el del cactus, símbolo que utiliza Christian, y ahora fue retomado por la cantante. Por si fuera poco, la también actriz se cambió el nombre a Belica, lo que generó expectativas de que incursionen en los corridos tumbados. Dichos factores han sido suficientes para que sus fans esperen que exista alguna relación en su nuevo disco, que se estrenará el próximo 31 de enero. Gracias por ver el video.